Eres todo lo que anhelo Dale, eres la mejor de todas para describirte las palabras sola La multadurista de mi nueva historia, la que suerma antes que estamos a solas La que en día es feliz que siempre está presente y gastos tiempos solo intentan hacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en putas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te vale Y es la mejor de todas para describirte las palabras sola La multadurista de mi nueva historia, la que suerma antes que estemos a solas La que en día es feliz que siempre está presente y gastos tiempos solo intentan hacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en putas palabras La multadurista de mi nueva historia, la que suerma antes que estemos a solas La que en día es feliz que siempre está presente y gastos tiempos solo intentan hacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y eres de pocas palabras, la mejor de todas Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus efectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, estas veces de fe que Dios me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y sin pocas palabras la mejor te dura Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobras Porque tienes todo lo que me enamoras, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas para describirte las palabras sobras Eres todo lo que me enamora Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas para describirte las palabras sobras